normal, obstructiva porque algo tapa, algo obstruye y que se produce durante el sueño y estas son las famosas siglas con las que se las conoce, ¿no es cierto? Entonces vamos a recordar que durante el sueño podemos tener trastornos de distinta índole, una las disosmias y otra las parosmias, entonces en las disosmias, insomnio básicamente, narcolepsia y en las parosmias, terrores nocturnos, pesadillas, bueno eso no viene al caso con nosotros, lo que nosotros necesitamos saber es por qué se produce este apnea obstructiva al sueño. Entonces, ¿y qué se produce? Primero, ¿por qué? Por una resistencia de la vía aérea superior, ¿ya? Resistencia, ¿qué quiere decir? Que algo se resiste, que algo obstruye, que algo tapa a un flujo determinado. Ustedes mismos, a ver, soplen a través del, no sé, hacer un tubo, el sonido, la resistencia es diferente a que hablen sin nada o que amplíen la resonancia, ¿no? Como decíamos hace un momentito. Entonces, dentro de estos, mientras estamos durmiendo, cuando normalmente, cuando dormimos, hacemos un pequeño sonido, pero no es incómodo y muchas veces pasa desapercibido. Pero en algunos otros hacen ese sonido que nos ha recordado hace un momentito mientras estamos dormidos. Puede ser ronquido primario, ¿vale? Decirte que no existe ninguna patología, pero esa persona pues emite ese sonido, ¿no? Y es en un porcentaje pequeño de personas. En otro, porque puede haber algo que crea resistencia en el tracto respiratorio superior. Por cierto, en esto del ronquido, es patología de tracto respiratorio superior. Si yo tengo problema obstructivo de la tráquea del pulmón, no voy a tener ronquido. El ronquido es patología de tracto respiratorio superior. Y que crea una mayor respiración. Ahora, hipoventilación, pues está uno respirando menos de lo que debiera y el apnea que ya es, que te sigo, en un grado mayor. En estos grados la saturación va a ser normal. En la hipopnea, ya vamos a, si le ponemos un pulso oxímetro, vamos a ver que la saturación de oxígeno ya disminuye de los valores normales. Y en este, que sería el síndrome completo de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, ahí va a haber ya una disminución obvia, este, confirmada de que hay una alteración en la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay periodos de poca respiración o de no respiración. Entonces, ¿a qué se debe? A un aumento progresivo de la resistencia de las vías aéreas, ¿no es cierto? Ahora, las manifestaciones. En un ronquido primario solamente tiene una respiración ruidosa. En un síndrome de resistencia de la vía aérea va a tener ronquidos y va a haber cierta dificultad para la respiración. En el síndrome de hipoventilación, ya el paciente duerme mal, ya le falta oxígeno, entonces tiene un dormir muy inquieto, se mueve, patalea, y si ponemos un capnómetro, vamos a ver que hay alteraciones en el intercambio vacioso. Y en el síndrome de apnea o hipopnea obstructiva al sueño, ya hay periodos de que hay ausencia de respiración durante unos 10 segundos aproximadamente y va a haber obviamente una alteración en el intercambio de oxígeno. Y eso ya se produce cuando hay aproximadamente un 50% de obstrucción del tubo. O sea, el tubo respiratorio tiene un calibre y para que haya apnea obstructiva al sueño, ¿qué quiere decir? Que ese calibre se disminuye por lo menos en el 50% de su luz. La etiología. Son muchas alteraciones que pueden haber en el tracto respiratorio superior. Los síntomas acaban de decirlo ustedes, ¿no? Durante el día el niño está con la nariz tapada, respiración bucal, como está somnoliento, no entiende bien, tiene alteraciones cognitivas, alteraciones conductuales. Hay niños que son hiperactivos y otros que se quedan dormidos. Incluso puede haber retardo del crecimiento. Y durante la noche roncan, tienen periodos de apneas, se patalean, se mueven, hasta se sientan, respiran y vuelven a acostarse, hacen posiciones inusuales. Incluso puede haber diaforesis y enuresis. Muy bien, ahora las causas que sería lo más importante y lo que tenemos que buscar en el examen físico frente a un síndrome obstructivo del sueño. Una que son causas, ¿qué diremos?, anatómicas puras en las que tenemos que ver. A ver, por ejemplo, a nivel de la nariz, que haya una obstrucción de la nariz. ¿Qué puede obstruir la nariz? Una rinitis alérgica. Los cornetes se edematizan, obstruyen, hay moco, entonces hay un proceso obstructivo a nivel de la nariz, puede producirlo. La desviación septal, una desviación grande que nos tapa toda la nariz, puede producir apne. Hipertrofia de cornetes, igualmente los cornetes están grandes, tapan la luz de la nariz, entonces voy a tener un apne obstructivo al sueño. Entonces, patologías obstructivas nasales nos podría producir un síndrome de apne obstructiva del sueño. Y recuerden ustedes que tiene que ser, pues, un porcentaje importante, ¿no? Si tengo, a ver, un cuerpo extraño que me tapa, no sé, 30% de una de las fosas nasales, así que de mi capacidad nasal tengo el 70%, no voy a tener apne obstructiva al sueño, ¿cierto? Muy bien, otro. A nivel, un poquito más atrás, aquí, en la nasofaringe. ¿Qué puede obstruir aquí la nasofaringe? Lo más común, la hipertrofia adenoidea. Ayer veíamos que en el techo de la rinofaringe están las amígdalas faringeas o adenoides, entonces, que en los niños suele crecer, son muy grandes. Por cierto, recordar que la patología de adenoides es una patología típica de la edad pediátrica. Este tejido linfático, las adenoides, es muy activa entre los 3 a 5 años, nacemos con ella, y después de los 6, 7 años, entra en un proceso de involución y tanto que desaparece en la adolescencia, 15, 16 años. Así que ni ustedes ni yo tenemos adenoides con toda seguridad. Y por cierto, recordar esto, ¿no? Porque es muy común. Llega un paciente de 40 años y dice, yo tengo adenoides desde que era niño. O ni siquiera dice adenoiditis, hipertrofia adenoidea, sino adenoidea. Bueno, entonces, o que un paciente te refiera, o un médico te refiera a un paciente de 35 años diciendo descartar adenoiditis resulta ridículo porque ese adenoides ya no existe a esa edad. Se ha involucionado, se ha atrofiado durante la adolescencia. Entonces, si hubiera una masa a este nivel y es una persona adulta, ya no pensaría en hipertrofia adenoidea, pensaría ya en un cáncer, en un asoangiofibroma, en algún tipo de tumor que está creciendo aquí a nivel de la nasofaringe. Ahora aquí, a nivel de la orofaringe, las cosas que más comúnmente obstruyen son por las amígdalas grandes. Ayer hemos visto algunas imágenes de esas amígdalas de grado 3, 4, que están obstruyendo la nariz, o perdón, la orofaringe. Entonces, vamos a tener un síndrome de abdea obstructiva al sueño. Otro, problemas con la base de la lengua. Los acromegálicos, los down, que por ejemplo, tienen lenguas grandes, musculosas, entonces, que obstruyen. O simplemente la posición, cuando estamos acostados boca arriba, por gravedad, durante la relajación, el velo del paladar va a caer atrás, la lengua va a caer atrás, entonces va a producir un obstrucción y vamos a presentar este síndrome de apnea obstructiva al sueño. Problemas un poco más abajo de la laringe, una laringomalacia, por ejemplo, que podría ser causa de esto, ¿no? O alguna obstrucción. Un tumor en la hipofaringe, un tumor en la amígdala, en fin, algo que obstruya este tubo de respiratorio, algo que obstruya el flujo de aire a través de este tubo, nos va a producir el apnea obstructiva del sueño. Y aquí abajo hemos puesto otra causa, que es la obesidad. ¿Por qué cree, a ver, Gary, que la obesidad produce síndrome de apnea obstructiva al sueño? Que también eso es muy común. ¿En los niños, doctora, o en los adultos? Ambos. En los adultos es porque el aumento de tejido adiposo puede producir el aumento en que el pein se esté echado en que se produzca un descenso del paladar blando y obstruya la faringe y eso produzca los ronquidos. Y en caso de los niños, estaba leyendo que los niños obesos son más propensos a tener hipertrofia adenoidea, hipertrofia adenoidea y eso produce el apnea del sueño de los niños obesos. Bueno, a ver, ¿qué cosa es obesidad? A ver, cualquiera, ¿cómo dice? Sí, dice masa corporal, doctora, mayor a 30. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay un aumento de grasa a nivel del cuerpo. Exacto, básicamente un aumento de grasa, ¿no es cierto? ¿Y cómo son los obesos? A ver, yo miro a una persona y cómo sé qué es obeso. Generalmente tienen cuello corto, doctora, o sea, movilidad del cuello, o tienen alrededor del cuello también tienen bastante tejido adiposo y puede ser por eso. Exacto, básicamente los obesos tienen una gran cantidad de tejido adiposo, ¿no es cierto? Entonces los vemos gruesos y están, pues aumenta todo, aumenta hombros, aumenta cuello, aumenta cachetes, aumenta todo. Entonces la barriga, entonces hay una cantidad de tejido adiposo grande. Otra cosa, los obesos no solamente su tejido adiposo lo vemos para afuera. ¿Qué cosa pasa? Que también adentro todos los órganos están cubiertos de una mayor cantidad de tejido adiposo. Entonces, como decíamos hace un momento, si yo tengo una luz de mi tracto respiratorio de un área determinada, entonces ¿qué pasa con la obesidad? Esta luz se disminuye también. ¿Por qué? Porque hay grasa que está ahí también comprimiendo ese espacio, ¿ya? Entonces, por eso es que roncan los obesos, porque también se ha estrechado la luz de su tracto respiratorio, incluso por eso en el cuello, no solamente es que el cuello por ahí afuera es gordo, sino que toda esa grasa también comprime ese tubo respiratorio y disminuye la luz, ¿ya? Por eso es que los obesos roncan. Entonces, el tratamiento solo sería bajarlo de peso, ¿sí? Si es que descartamos las otras cosas, por supuesto. Otro aspecto importante. ¿Han oído el término ese que dice, por ejemplo, a ver, mi hijo ronca como viejo borracho? Rodrigo, ¿ha oído esa frase? ¿Qué significa? ¿Y es cierto que los viejos y borrachos roncan más que los jóvenes no borrachos? ¿Está Rodrigo? Rodrigo, no está. A ver. Maybel. Doctora, la verdad no he oído ese dicho. Ya. Ahora, pensando, ¿será cierto que los viejos roncan más que los jóvenes? ¿Por qué? ¿O quién me lo dice? A ver. Vamos. No, no hay nadie que me diga. Sí puede, sí puede ser cierto, doctora, porque los adultos tienen más propensión a engordar que los niños, porque primero, cuando una persona va aumentando su edad a partir de los 40 años, hay un descenso del metabolismo basal y eso produce que la persona empiece a acumular grasa a nivel del cuerpo. Entonces, ¿cómo explico usted? Los adultos que ya tienen el metabolismo basal empiezan a acumular tejida de pozo a nivel de la faringe y se produce un estrechamiento de esto, ¿no? Ya, bueno, tiene mucho sentido y es cierto lo que dices. Pero a ver, pongámonos en el caso de un viejito flaquito. ¿Por qué un viejito flaquito puede roncar más que un jovencito flaquito? Vamos, ¿qué me dice? A ver, ¿la musculatura de los viejitos será la misma que un joven y deportista? No, doctora, se atrofia. Ya, fuera de atrofia, algo más o parte de la atrofia, ¿qué pasa con los músculos de los viejos? Pierden tono, son más clásicos. Son más clásicos, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre en los viejos? Por eso dicen que los viejos roncan más. ¿Por qué? Sus tejidos son más flácidos. Entonces, si está acostado, pues también la flacidez de los tejidos va a deprimir, va a obstruir esa luz del tracto respiratorio. Por eso es que los viejos roncan más que los jóvenes. ¿Y por qué los borrachos roncan más que los que no son borrachos? Porque el alcohol deprime el sistema nervioso central y hace igual que los músculos estén flácidos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿el borracho por qué ronca? Igual porque hay, disminuye la tonicidad de sus músculos propios del alcohol. Y bueno, yendo a las drogas, que sería el alcohol, también los que toman sedantes, antidepresivos, etcétera, por el mismo efecto, roncan más que uno que no toma antidepresivos o relajantes musculares, etcétera. Entonces, también existen varios aspectos que pueden hacernos roncar. Muy bien, entonces, no solamente es el aspecto anatómico de que, ¿qué hice? De que, esto, ¿no? De que existan masas a distinto nivel que obstruyen la obesidad también porque es una compresión de todo el tubo respiratorio y también en los viejos o borrachos o que toman medicamentos por la relajación de la musculatura. Incluso en nosotros mismos que no estemos tan gordos ni borrachos, la posición, ¿no? Entonces, cae siempre con la relajación la lengua atrás y puede obstruir. Entonces, una de las principales medidas, si es que alguien nos dice que ronca, sería cambiar de posición y controlar el peso y buscar todas estas patologías que pueden obstruir el tracto respiratorio, ¿no? Entonces, ayer veíamos las amígdalas. Entonces, miren ustedes este espacio respiratorio, y bueno, que es mixto de glutorio con este. Entonces, este sin duda que tiene apnea obstructiva al sueño, a diferencia de este, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? Bueno, creo que por ahora eso es su... Está claro, ¿no? Lo del síndrome obstructivo del apnea. Ahora, vamos un poco más hacia nuestro caso clínico. Entonces, ayer hemos visto que la anatomía de la faringe es un tubo que va desde la base del cráneo hasta la entrada del esófago. Aquí arriba, en la base del cráneo, está las farinla... En la nasofaringe están las amígdalas faringeas o también llamadas adenoides, ¿no? Entonces, en los niños, por X razones, esas adenoides pueden crecer y obstruir este espacio respiratorio, la coana. Entonces, hace que el niño no respire por la nariz. Entonces, si eso primero de que no crece en un día, ¿no es cierto? Eso poco a poco va creciendo, va hipertrofiándose. Ah, nos falta revisar esa tarea. Bueno, entonces, ¿qué? Si se me obstruye aquí, lógicamente no va a haber respiración por la nariz y el niño va a empezar a respirar por la boca y crea esta fase muy típica, ¿no? Una boca entreabierta, la cara se le alarga un poco y como no duerme bien, generalmente tiene su síndrome de apnea obstructivo al sueño. Sus ojeras, una carita muy típica. Si hacemos la endoscopía, miren ustedes, cornete inferior, septum, en la parte de atrás, en esta coana, en vez de ser un hueco muy parecido a la narina, vamos a tener una masa que está obstruyendo la coana, ¿no? Y ahí acumula mocos, pueden ser, si es que no está infectado, transparentes, pero igual que las otras amígdalas pueden también infectarse. Entonces, en este caso del caso clínico, recuerden ustedes que hace ya ocho meses que tiene un poco de rinorreacuosa, obstrucción nasal y ronca un poco por la noche, ¿no? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que sus adenoides están grandes. Pero, ¿qué pasó hace dos días? Estas adenoides se sobreinfectaron. Entonces, fuera de que ya tenían un tamaño grande, con el edema han crecido mucho más. Ahora, está sobreinfectado, entonces ya empieza a producir un moco lechoso. Las adenoides están enrojecidas, igual que ayer hemos visto esas imágenes en las amígdalas palatinas, lo mismo ocurre con las adenoides. Entonces, ¿a qué cosa acompaña un proceso infeccioso agudo? La fiebre, el malestar, en este caso la rinorrea. Ahora, ¿cómo? Vamos a aprovechar esta figura. Si estas adenoides están aquí arriba y se están produciendo aquí los mocos, entonces, ¿qué van a hacer? Por aquí van a chorrear los mocos y eso se le llama rinorrea posterior, porque yo en la pared posterior faringea voy a ver ahí los mocos purulentos chorreando. Y también, como miren, la nariz está obstruida, entonces tiene una cara masal, ahí van a producir los mocos también, que igualmente van a tapar la nariz. Lo que les decía hace un momentito, ¿no? Haciendo un recuerdo anatómico de las adenoides, lo tenemos desde nuestra vida intrauterina, va creciendo, nacemos con ese tejido de las adenoides que ha completado su maduración y sigue creciendo y con una gran actividad por los, bueno, están, ¿qué decir? Es la primera barrera de defensa de las adenoides frente a los elementos inhalatorios, entonces, ahí es que tiene gran actividad. Y luego, a partir de los 6, 7 años, empieza a haber un proceso de involución y ya pues desaparece cuando es adolescente y adulto. A ver, otro aspecto que debemos tener, miren ustedes aquí las adenoides, están bien chiquititas, pero si esto crece, van a tapar la trompa de eustaquio. Entonces, van a ocasionar una obstrucción tubárica y esta obstrucción tubárica puede causar una otitis. Entonces, si aquí tengo adenoides grande, me va a impedir respirar, se van a acumular un poco los mocos y si está sobre infectado, perdón. Bien, entonces, si está sobre infectado, vamos a tener los mocos purulentos que se acumulan aquí y que chorrean a la nasofarínda. Por supuesto, como no va a respirar por aquí, va a producir su apnea obstructiva del sueño, ¿no es cierto? Bien, entonces, un momentito chicos, por favor. Muy bien, entonces, a ver, a ver, se me perdió la imagen, ¿dónde estábamos? Entonces, queda claro cómo funciona la fisiopatología aquí, ¿no es cierto? Muy bien, ayer hemos hablado de nuestro famoso anillo de Valdeyer. Ahora, hay muchos casos, no solamente las adenoides están grandes, también las amígdalas palatinas. Entonces, puede haber hipertrofia adenoidea e hipertrofia amígdalada. Y cuando operamos, tenemos que hacer adenoidectomía y amigdalectomía. Entonces, dependiendo de cómo se presenten las circunstancias. A ver, ¿qué más debemos aclarar ahora? ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta aquí? Doctora, ¿a partir de qué grado o cómo se mide el tamaño del adenoides para que el paciente se pueda realizar una anillo de la estomía? A ver, tú misma, respóndeme. Mira, si yo tengo una adenoides, ve mi imagen, ¿no es cierto? Si tengo esta adenoides, ¿qué problemas traerá? Chicos, ¿también? Bueno, el paciente no podría respirar bien. Mira, pero fíjate el porcentaje. Mira la rinofaringe y mira qué tamaño tiene este. No llega ni al 50%. Entonces, puede haber, por supuesto, una disminución de flujo, pero no tan grande. ¿Sí o no? A diferencia de esta, mira. ¿Qué tamaño tiene aquí? Está cubriendo casi todo. Entonces, las molestias van a ser mucho mayores. Tengo por aquí en algún lado el tamaño. Miren, aquí la imagen de esta, la rinorrea posterior, ¿no? Los mocos están chorreando ahí por la pared posterior faringea. Aquí. Bueno, aprovecharíamos esta imagen. Miren. Entonces, cuando yo sospecho de que las adenoides están grandes, lo que debo hacer es pedir una radiografía de cabo una sofaringea. Otra, ayer hemos hablado de la palpación. Podríamos hacer la palpación. ¿Recuerdan ustedes la imagen? Puedo introducir el dedo a la rinofaringe y palpar. Por cierto, un poquito que ya no lo hacemos porque resulta bien incómodo para el niño, ¿no? Entonces, pedimos una radiografía y miren ustedes aquí esas adenoides. Miren la luz del aérea, que sería el tubo negro. Miren, acá hay un tubo negro un poco grueso y miren cómo se pone un hilo aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay un proceso obstructivo. Y si yo miro a través de la nariz con mi endoscopio nasal, miren ustedes aquí toda la bola que está tapando la coana y el espacio que queda para respirar, aquí un porcentaje pequeño. Entonces, cuanto más grande sea la obstrucción, por supuesto, más grande van a ser las molestias. Entonces, a ver si aquí hay alguna imagen que nos ayude mejor. Entonces, esta es la fascia estípica de no idea, ¿no? Solo ya de verlo entrar, miren esta carita. O sea, boquita entreabierta, cara alargada, ojeras, así, da una cara de soncito, ¿no? Entonces, eso ya nos hace pensar de que algo tiene probablemente hipertrofia de no idea. Miren ustedes las adenoides. Por cierto, miren, esta figura es de una hipertrofia de no idea. ¿Qué significa? Estas adenoides son grandes. Miren el color, tiene un rosadito pálido. No hay secreción, no hay nada. Esta es una hipertrofia pura. Que hay que saber diferenciarlo de una adenoiditis en que ya no está así rosadito pálido. Si no va a estar un rojo, como hemos visto en nuestras imágenes, y con secreción purulenta, ¿no? No encuentro la figura que quiero mostrarles. Aquí hay otra imagen de una hipertrofia de no idea. Miren, la adenoides y aquí está la entrada de la trompa de eustaquio. Entonces, si la adenoides crece mucho, va a obstruir la trompa de eustaquio. ¿Y qué significa eso? De que va a producir una otitis. Miren ustedes esta imagen de cabo un asofaringeo. Miren cómo la columna de aire aquí se interrumpe. Tiene tremenda adenoides que está tapando toda la parte respiratoria. Igualmente en todas estas imágenes. Bueno, entonces, el tratamiento quirúrgico depende del tamaño de las adenoides. Si tiene unas adenoides grandes, moderadas, tipo grado 1 o 2, que no obstruye tanto, pues no tendrá tantas molestias y tampoco requeriremos de operarlo. Y tampoco tendrá problemas de oído porque aún no obstruye la trompa de eustaquio. Pero si tengo unas adenoides grandotas, miren que está obstruyendo todo, sus manifestaciones de apnea, ronquido, respiratorias, serán mucho mayores. Incluso tendrá patología de oído. ¿Por qué? Porque está obstruyendo la trompa de eustaquio. Aquí está. Entonces, miren ustedes. Hay el primer grado en el que puede haber una obstrucción de la coana, de la rinofaringe, en un 25%. Grado 2, ya hay una obstrucción de un 50% de la luz de la rinofaringe. De tercer grado, ya hay un 75% de obstrucción de la vía respiratoria. Y un cuarto grado, pues que ya hay una obstrucción total de la zona de la rinofaringe. Entonces, a partir del tercer y cuarto grado, sería pues obviamente las manifestaciones mayores y requerirían también una intervención quirúrgica para restablecer el flujo de aire a través de la rinofaringe. Muy bien, eso responde a tu pregunta. ¿Queda alguna duda, chicos? No, pero no consulta más. Por ejemplo, si mi paciente tiene 25% o menos y no tiene los problemas, ¿no? A partir de más del 50%, ¿qué indicaciones le daría a mi paciente? No, nada, porque con un 25% no va a tener mayores molestias. Y otra cosa importante también, pues eso. En el caso clínico que estamos haciendo nosotros, miren ustedes, hace ocho meses ya tenía ronquido, ya tenía un poco de rinorrea, ya tenía obstrucción nasal. Pero hace dos días se le ha sobreagregado un proceso infeccioso agudo, ¿no? Fiebre, rinorrea posterior, mayor cantidad de moco, mayor ronquido, porque con el edema va a haber mayor obstrucción. Entonces, ¿ahí qué vamos a requerir? Uno, darle su tratamiento antibiótico para el proceso agudo de esa adenoiditis. Y dos, su tratamiento quirúrgico para la hipertrofia adenoidea, que ya la tiene de hace algún tiempo. Entonces, depende de las molestias. No sé si responde a tu pregunta o te queda alguna duda todavía. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta, chicos? Doctora, este, hay, no sé cómo llamarle, si, o sea, puedo sospechar en que los pacientes que lleguen a presentar entre grado uno y dos puedan a largo plazo presentar tres y cuatro y eso podría ser prevenible o se quedan en uno y dos y… No, no, no. Eso primero que está en pleno proceso de desarrollo. Puede seguir creciendo o puede mantenerse en ese estado moderado. Como en todo existen factores predisponentes, ¿no? Entonces, si él sufre de una rinitis alérgica, pues eso va a tender a incrementarse. Y, ¿cómo lo prevengo? Pues dándole su tratamiento para la alergia, su chisguetito de corticoide tópico, de mometasona, por ejemplo, lavaditos nasales. Sí, a ver, ¿qué otra cosa más? Básicamente eso. Ah, si tiene procesos de infecciosos respiratorios muy frecuentes, sus vacunas, pues, a ver, contra el neumococodón, que eso ya lo vacunan a los chiquitos ahora, ¿no? Entonces, para prevenir esos procesos respiratorios altos, ¿qué van a contribuir a la hipertrofia? Entonces, sí se puede prevenir controlando esos factores predisponentes. Gracias, doctora. Muy bien. Bien, les quiero mostrar unos videítos que me parecen súper interesantes y se relacionan mucho con lo que acabamos de ver. La trompa de eustaquio, han visto ustedes ahorita anatómicamente, está en la parte de la rinofaringe y cuando hay algo que lo obstruye, pues, va a causar molestias. ¿Dónde está? ¿A dónde me metí? A ver, aquí. Oditis. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, la función... Nada, volvemos a lo mismo. A ver, chicos, ustedes que son genios. Ayúdenme, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no me quiere obedecer? Ahí viene un punto en la vida de todos los que buscamos la Internet por un tema científico o científico. No es el video que quiero mostrarles. A ver, a ver, este tiene un poco de relación con eso. No es el video que se llama. No es el video que se llama. Venga, esto. ¿Por qué? Mirar en YouTube, de repente, aquí lo hace. No es el video que se llama. No es el video que se llama. No es el video que se llama. Nosotros se llama. El caos caos que se llama. better understand a complex medical concept aquí está este es muy bien este videito me parece muy bonito muy esquemáticos el oído externo el oído medio y el oído interno el oído medio es una cámara llena de aire está conectada a la nariz y a la garganta a través del canal denominado trompa de obstáculo normalmente el aire se desplaza a través de este conducto para equiparar la presión del oído medio con la presión del aire externa este proceso es de especial importancia cuando hay grandes cambios en la presión externa como al volar o al practicar buceo por ejemplo cuando un avión se eleva la presión del aire de la cabina baja gradualmente esto hace que la presión en el oído medio parezca bastante alta y el timpano sobresalga levemente hacia el exterior cuando la diferencia de presión entre la cabina y el oído medio alcanza aproximadamente 15 mm hg la trompa de obstáculo se abre dando una sensación de destape y el aire del oído medio se libera en circunstancias normales esto ocurre aproximadamente una vez cada 500 o mil pies 152 y 204 metros respectivamente durante el ascenso por el contrario a medida que el avión desciende y la presión de la cabina aumenta la presión del oído medio parece bastante baja y el timpano se retrotrae levemente cuando la trompa de obstáculo se abre el aire se desplaza velozmente al oído medio para equiparar la presión a veces durante el descenso se debe implementar una técnica manual para equiparar la presión del oído medio por ejemplo tragar masticar goma o soplarse la nariz puede ayudar a abrir la trompa de obstáculo si la diferencia de presión es molesta algunas enfermedades como los resfríos y las infecciones del oído pueden ocasionar la hinchazón de las membranas que rodean la trompa de obstáculo esto puede dificultar el proceso de equiparar la presión y causar dolor en el oído medio debe tenerse especial cuidado de no volar ni practicar buceo cuando se padece algunas de estas afecciones que pueden afectar el oído medio especialmente los niños que son más propensos a las infecciones de oído y tienen menos capacidades para equiparar la presión del oído muy bien entonces miren ustedes bueno eso se era una para explicar el barotrauma pero aquí está pero ayuda a explicar esto había otro viaje otro video que era el que quería mostrarles de la otitis media qué parecido la trompa de obstáculo es el tubo que conecta el oído medio con la nariz la nariz muy bien lo del barotrauma, pero también normalmente hay cambio de presiones a nivel de la presión del oído medio con la presión del exterior y debe haber una compensación. Bueno, a ver, este no es, pero creo que no se puede ayudar. ¿Y cómo compensamos esas presiones? Normalmente deglutimos, al tragar se mueven los músculos periestafilinos que se encargan de jalar y abrir ese orificio que hemos visto en la nasofaringe, pero el músculo periestafilino abre y por ahí puede entrar aire, ya que tiene epitelio respiratorio, produce un poco de moco y ese moco va a salir hacia la nasofaringe, ¿no? Entonces, miren, cuando esa trompa de obstáculo está tapada, esa obstrucción tubarica, puede ocasionar esto que se llama una otitis media cerosa. Miren ustedes el tímpano, un poco opaco y se ve burbujas, se ve líquido detrás de esa membrana timpánica. Tudor de ventilación. Tudor de ventilación. Tudor de ventilación. Bueno, entonces, cuando se produce una otitis media cerosa, el tratamiento es colocar un tubo de ventilación, este tubito que están viendo ahí en el tímpano, para mejorar la función del oído medio. Pero, bueno, no sé qué ha pasado con mis links o no puedo entrar a los videítos que los había preparado. Bueno, entonces, hasta ahí, chicos, dudas, preguntas. Ah, bueno, muéstrame su tarea. A ver, ¿a quién le toca hoy día? A ver, Ruyli, muéstranos la tarea, voy a dejar de compartir, ¿qué hemos dejado ayer? ¿Qué era? Edema, Ruyli, atrofia y atrofia. Ya, exacto. Doctora, 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 ¿me escucha? Doctora, doctora, ¿se ve? Sí. Ya, doctora. Voy a hablar sobre edema primero. Esta va a ser el aumento de líquido en el intersticio. Luego va a haber la presencia de un exceso de líquido en algún órgano o tejido del cuerpo, que en ocasiones puede ofrecer el aspecto de una hinchazón blanda, ¿no? Vamos a tener la diferencia de un edema que puede ser bilateral simétrico o regional, que va a ser localizado. En el bilateral simétrico vamos a tener uno que puede estar por causas generalizadas, como son la insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, desnutrición o insuficiencia hepática, ¿no? A nivel de sistemas. Y, en cambio, en las extremidades inferiores vamos a tener por síndromes de mala absorción, preclamacia, embarazo o también los famosos mixedemas, ¿no? Luego tenemos los edemas regionales que pueden ser unilaterales y asimétricos, que se van a dar por la insuficiencia venosa, obstrucción venosa y todo esto. Entonces, la fisiopatología de esta va a ser primero, porque va a haber una disminución de la reabsorción, una disminución de la presión cótica plasmática, la cual va a hacer que se extravasen los líquidos de los vasos sanguíneos y alteraciones de la permeabilidad del endotelio capilar y va a haber una perturbación del drenaje linfático, ¿no? Y este es el famoso signo de la fobia, ¿no? A la digitopresión, ¿no? Que podemos darlo en grados 1, 2, 3. Luego vamos a pasar a lo que es la hipertrofia. Puedes, por ejemplo, repita la primera imagen. Ya, doctora. Miren, chicos, lo que yo quiero hacer, énfasis y que recuerden, la definición de edema, ¿no es cierto? Es el aumento de líquido en el tejido intersticial. ¿Y por qué ocurre este aumento de líquido en el tejido intersticial? Porque ese líquido se extravasa de los vasos hacia ese tejido intersticial. ¿Y qué causas pueden haber? Bueno, vuestro compañero ha mencionado varias, pero la que normalmente vamos a encontrar nosotros en la parte alta es o por alergia, como esa úvula que está toda edematizada, o por proceso infeccioso, ¿no? Que por esas razones puede haber esa vasodilatación y esa extravasación de líquido intersticial hacia el intersticio. Entonces, recuerden ese concepto. Gracias. Sigue, Rui. Doctora. Ahora vamos a pasar a lo que es la hipertrofia. Vamos a tener dos tipos de hipertrofia, ¿no? Una fisiológica y una patológica. Entonces, esta de la hipertrofia fisiológica, esta se va a deber por el aumento en la demanda funcional. O sea, en funcional quiere decir de la función del mismo órgano, ¿no? Y aumento de la estimulación hormonal y factores de crecimiento, ¿no? Y esta nos va a llevar a lo que es mayor síntesis de proteínas, lo cual va a hacer que este órgano se hipertrofie, ¿no? A ver, ¿cuál es la definición de hipertrofia? La hipertrofia va a ser el aumento de células, doctora. Aumento en la demanda de células, en la síntesis de células. Ya, hipertrofia, aumento de células. Y al haber aumento de células, aumento de tamaño. Tamaño. ¿Cierto? Entonces, hay que diferenciar. Muy bien, seguimos. ¿Qué más era la otra? Ya, entonces, luego vamos a tener una causa patológica, ¿no? Esta va a ser causada por el aumento de la carga hemodinámica que va a tener, por ejemplo, en este ejemplo, el corazón, ¿no? Y este corazón que va a estar con una falla, va a haber un aumento de la fuerza muscular, ¿no? Y este aumento en lo que es el tejido miocárdico, que hace que este se hipertrofie, ¿no? Y esta es por un mal flujo, por decir, ¿no? Que tenemos en la cistenosis mitral y todo esto. Entonces, todo esto nos va a, nos conlleva lo que es un aumento de la síntesis de proteínas, ¿no? Que este hace que haya un aumento en el tamaño de los músculos. Por eso ya lo hemos dicho. En concreto, es aumento de tamaño de la célula, aumento de tamaño del órgano. Muy bien. A ver, ¿qué era la otra cosa? Atrofia, doctora. Entonces, la diferencia con hipertrofia y atrofia es muy clara, ¿no? Porque esta ya también, este, la atrofia es ya también un, una reducción del tamaño de un órgano o tejido, ¿no? Y es muy distinta a la hipertrofia. Y disminución de las dimensiones y el número de células ya también. En el otro aumento ahora es disminución. Entonces, vamos a tener también una fisiológica y una patológica. En la fisiológica va a ser un desarrollo del cuerpo normal, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos lo que son el conducto tirogloso que se llega a atrofiar después del nacimiento, ¿no? Y en lo patológico ya tenemos, por ejemplo, una, acá como se ve en el ejemplo, una, se va a dar por una falta de actividad en el músculo. Por decir, cuando alguien se, se hace una fractura de, de brazo, por decir, y le ponen una, un yeso, el músculo tiene que estar, por decir, tres meses en inactividad y este se empieza a atrofiar y va a haber pérdida de la inervación, disminución del, del riego sanguíneo, va a haber una nutrición inadecuada del músculo y, bueno, esta hace que el músculo se, se atrofie, ¿no? Y se vuelva más pequeño por la disminución de células, ¿no? Ah, perfecto. Gracias. ¿Alguien levantó la mano o no capté el nombre? Sí, doctora, fui yo. ¿Ya? No, solo hacer, al final mi compañera lo aclaró bien, ¿no? En hipertrofia no hay aumento del número de células, sino que las células que ya existen simplemente crecen o aumentan en tamaño. Eso, porque lo dijo y por eso me, como que me pareció resultante. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la contribución. Muy bien, chicos, recuerden esos términos que los vamos a usar con cierta frecuencia. Entonces, recuerden por qué y cómo se produce cada uno de esos aspectos. Muy bien, entonces nos vemos mañana con otro casito clínico y iremos avanzando más. Muy bien, chicos, nos vemos mañana entonces. Hasta mañana.